Yeah, yeah, yeah Hypnosis Mendoza One, two, one, two Uh, uh, yeah You know it Tú puedes ser todo lo que quieras ser Pero no puedes ver que mi trono no podrás tener Hypnosis, catch me chillin' with the click Mendoza, keep it goin' like this, yo Tú puedes ser todo lo que quieras ser Pero no puedes ver que mi trono no podrás tener Hypnosis, see we go like this, Mendoza Catch me chillin' with the click, yeah Step into the zone and get your brains blown Mendoza, fumando endo, que ya son nuevo aquí lo tengo Plus, voy rimando super like Nintendo Pero violento, sin la compañía de dos puercos Que luego de graduarse de mi escuela se alocaron Y quiero ser mejor que su maestro conmigo Fueron un cien en los mosqueteros Y ahora sin mí, los dos asuntos son el doble cero Au, déjense en llevar por su ego Luego sabrán que pego y dejo El cis quemándose en el fuego Creado por mi luz sola Como con poricos o polán Nigga, fuck that What? Apuesto que estoy crua, este crack De piso lo hago trizas Cerizas que darán Tengo demas en experiencia Aunque muy poca paciencia Por los crasga en tenencia Nunca entenderán mi ciencia Y competencias se dirigen hacia un precipicio Fuck tu sacrificio Mendoza se vienta contra el piso Letra máxima como un Nissan Le agrego al corte como atropellarte Tomo un silácer a mi golpe Mendoza Hipnosis Tú puedes ser todo lo que quieras ser Pero no puedes ver que mi tono no podrás tener Hipnosis Catch me chillin' with the click Mendoza Keep it goin' like this Tú puedes ser todo lo que quieras ser Pero no puedes ver que mi tono no podrás tener Hipnosis Here we go like this Mendoza Catch me chillin' with the click Yo He he